Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Por cierto, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en Twitter e Instagram. Arroba Gerencia para Todos. También en nuestra cuenta de YouTube. Donde está toda la colección con todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Que pueden consultar por temas. Por ejemplo, emprendimientos, finanzas personales, mercadeo, etc. Ya nos están llamando, efectivamente. Y quiero también continuar la conversación con la licenciada María Alejandra Noriega. Quien es la gerente de mercadeo de Le Group. Que es una empresa que organiza los contactos para importar bienes y servicios de China. Y también tienen información de las diferentes ferias que se efectúan allá en China. Por favor. Sí. Bueno, ahorita, el 15 de octubre comienza la Feria de Cantón. La Feria de Cantón es un evento, es uno de los más grandes del mundo. A nivel de importación y exportación. Van más de 20.000 expositores. Y se organiza dos veces al año en Cantón. En otoño y en primavera. Nosotros como empresa, nosotros somos un agente de compras. Y lo que hacemos es organizar la visita de la persona que esté interesada en emprender para la feria. Es decir, nosotros llevamos a la persona a visitar los stands de los expositores que le interesen por su tipo de producto. Inclusive un emprendedor que no tenga claro exactamente qué va a importar puede acudir a la feria para hacer una exploración. Lo ideal es que sí tenga una idea porque la feria, por ser tan grande, se divide en tres semanas. O lo que llaman tres bloques. Entonces, en cada semana van proveedores diferentes. Por ejemplo, la primera semana comienza con electrónica, electrodomésticos, partes para vehículos. La segunda semana ya son más artículos de decoración. En la tercera semana se encuentran textiles, insumos médicos, etc. ¿Algún emprendedor que nos esté escuchando en este momento y quiere hacer contacto con ustedes, cómo puede hacerlo y cuáles serían los pasos, cómo lo guiarían ustedes para, vamos a llamarlo así, para la preferia? Es decir, un emprendedor está escuchándonos y dice, me interesa el tema, voy a hacer contacto con Lee Group y quisiera tener información preliminar y luego ustedes organizan la presencia de esa persona en la feria. Pero explícame la metodología que ustedes emplean. Sí, lo primero es que nos envía un correo a info.ligroupchina.com. A partir de allí nos dice más o menos qué producto le está buscando, cuál más o menos está interesado y nosotros lo ubicamos en qué fecha es la ideal para su viaje. Y a partir de allí nosotros le damos toda la asesoría. Sí, porque la idea es que vaya con mucha precisión para que aproveche el tiempo. Correcto. Aún así hay también emprendedores o inversionistas que están buscando oportunidades y puede ser interesante también la exploración total de las ferias. ¿Te han tocado casos así? Sí, correcto. También hay personas que de repente no están seguros de cuál es el producto que quieren importar. Además que ya hay muchas novedades. Desde hace un tiempo para acá también se incorporó la parte de tecnología y bueno, hay cualquier cantidad de información tecnológica importante que le puede servir a cualquier emprendedor. Muy bien, vamos a continuar conversando con la gerente de mercadeo de Ligroup luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank AXN Think Tank AXN Think Tank AXN Think Tank AXN Think Tank